Gemoterapia capítulo 5 Los cristales y el zodíaco Las piedras natales asientan y amplifican las energías celestiales. Los signos del zodíaco tienen afinidades naturales con ciertos cristales. Algunos surgen del mes de nacimiento, otros de los planetas conectados con un signo. Según se encuentran, nuevos cristales son asignados a un signo. Usa la siguiente tabla. Aries 21 de marzo a 19 de abril. Cristales Rubí, diamante, amatista, aguamarina, aventurina, heliotropo, cornalina, citrino, ágata de fuego, granate, jadeita, jaspe, cuncita, magnetita, turmalina rosa, espinel naranja, espinel y topacio. Tauro 20 de abril a 20 de mayo. Esmeralda, topacio, aguamarina, azurita, espinel negro, piedra boji, diamante, cianita, cuncita, lapislázuli, malaquita, cuarzo rosa, rodonita, zafiro, selenita, ojo de tigre, turmalina, varicita. Géminis 21 de mayo a 20 de junio. Cristales Turmalina, ágata, apatita, apofilita, aguamarina, espinel azul, calcita, crisocola, crisoprasa, citrino, ágata dendrítica, obsidiana verde, turmalina verde, zafiro, serpentina, cuarzo turmalinado y rutilado, ojo de tigre, topacio, varicita, zoicita y ulexita.